Hola amigos del canal Random, como todos los sábados 14, o casi todos, os traemos una película de la saga de Viernes 13. Así que preparaos porque hoy hablaremos de... Viernes 13, 2009, o Viernes 13, el remake. ¡Dentro vídeo! 13 de junio de 1980, estamos en el campamento Crystal Lake, donde una de las monitoras intenta huir de la madre de Jason, un niño que murió ahogado en el lago, pero la chica se defiende y le corta la cabeza a la madre de Jason. Bueno, a ver, eso de que le corta la cabeza es relativo, porque aquí vemos que sigue unida al cuerpo tras el machetazo, y luego está cortada en el suelo. Por cierto, uno de los productores de esta película es Michael Bay. ¿Explotará Crystal Lake o cómo va esto? En fin, que resulta que el niño estaba vivo y se cobrará su venganza. Tras el prólogo, nos vamos al presente, con un grupo de campistas random que no saben que van a morir. Resulta que un par de ellos van buscando una plantación de drogaina, y como está oscureciendo, deciden acampar. Wade les cuenta lo ocurrido allí en Crystal Lake, pero una de las parejas prefieren irse para... despeinar la cotorra, ¿eh? ¿A dónde vais? A follar. Como Wade no tiene con quién desempolvar la porra, sigue buscando la plantación, y además de eso se encuentra a un nuevo amigo, y suponemos que muere. La parejita número uno llega al campamento Crystal Lake, y se llevan el colgante de la madre de Jason, que por el poder del guión se parece a Whitney. Luego encuentran el cuarto del niño. Mientras tanto, la parejita número dos estaba... explorando el bosque, ¿eh? Alguien les interrumpe y Richie sale de la tienda de campaña para ver si es Wade. Y por el poder de la conveniencia del guión, encuentra también la plantación y lo que queda de su amigo. Pues ya es casualidad que con lo grande que es el bosque se haya topado con él. La momia... eh, perdón, Jason se lleva a Amanda y se pone a cocinarla dentro de un saco de dormir. Pero Richie no puede ayudarla porque queda atrapado en un cepo. En fin, que la chica muere. Aunque hay algo muy raro en esta escena, ya que la muchacha estaba boca abajo, y luego resulta que no. Mike descubre un altar con la cabeza de la madre de Jason, y el asesino aparece bajo el suelo y se lleva al ricitos con él. Windy corre hasta llegar al campamento, y allí se encuentra a Richie, al que intenta salvar, pero sale mal. ¿Y esta marca que tiene en el abdomen? ¿Es un muñeco o cómo va esto? Total, que parece que Jason troncha a la muchacha. ¡Seguro! Pero vamos a ver, lo mejor de estas películas es ver como el calo malvado mata a Campistas Random. ¿Por qué no enseñaron la muerte de Wade ni la de Mike? Ya solo faltaría que tampoco hubiese desnudos. ¿Esto qué es, YouTube? Pues parece que esta escena ha sido un segundo prólogo que da paso al título de la película tras 23 minutos. Aunque todo esto me causa muchas dudas. Se supone que Richie y Wade sabían dónde había una plantación de drogaina. Y digo yo, ¿quién la plantó? ¿Quién se ocupa de ella? ¿Tiene Jason pinta de jardinero? ¿Y quién le contó a Wade que había una plantación? ¿Y Jason no mató al que la plantó? ¡Es que la excusa del viaje es malísima! Seis semanas después, llega un grupo de chavales que se topan con Clay, el hermano de Whitney, que la está buscando. En fin, que tras un encontronazo, la pandilla parece que se dirige a Crystal Lake. Clay ha pegado un cartel en el coche de estos desgarramantas, aunque luego vemos que el cartel no está. ¡Eh, canal random! ¡Eso es porque habrá salido volando con el viento! La policía le dice a Clay que no encontraron a su hermana y que debe haberse fugado con el novio. La pandilla llega a una casa en el bosque y vemos que vuelve a aparecer el cartel de búsqueda de Whitney. Volvemos con Clay, que pregunta por su hermana casa por casa y una señora random le dice que está muerta. Los amigos de Trent hacen tonterías. Luego nos extraña que exista el TikTok ese, ¿eh? Que por cierto, sabéis que tenemos uno, ¿verdad? Podéis seguirlo y esas cosas. Clay habla con un gañán, que tampoco ha visto a Whitney, y que le ofrece drogaina al muchacho de una plantación. Pero vamos a ver, ¿todo el mundo sabe dónde está? El chaval sigue buscando y llega a la casa de Trent. Allí, Jenna le invita a pasar y una chotera les graba con la cámara. Y vemos que sujeta la pantalla de forma distinta en cada plano. Trent se pone gallito y le dice a Clay que se vaya de su casa. Jenna le acompañará hasta su moto. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, Clay tiene colgada la mochila en su hombro izquierdo, y ahora la lleva en la mano derecha. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! El gañán con el que habló antes Clay ha escuchado un ruido, así que mientras investigaba le sorprende Jason y forcejean. Pero el asesino se lo carga, y ya que estamos, por el poder del guión, se encuentra una máscara de hockey. Aparte de lo forzado que es lo de la máscara, podemos ver que el gañán tira el mismo maniquí dos veces. En otro lado, Jenna pasea con Clay, que le cuenta su vida de loser. ¡Madre mía lo que tiene que aguantar la chica para que le explore en la cueva! Luego, por conveniencia de guión, encuentran el GPS que llevaba Wave. El bosque debe de ser de 20 metros cuadrados, porque ya me dirás tú las posibilidades que había de encontrarse el GPS dando un paseo cerca de la casa. Mientras tanto, los colegas de Jenna se divierten con juegos de borrachos, y el resto en el lago. Trent no quiere beber del zapato de Chowie, ya que ha visto que lo sujeta de forma diferente en cada plano. En el lago, Chelsea cae al agua, y Nolan se lleva un flechazo, así que el barco se dirige hacia la rubia genérica que en lugar de apartarse se queda en medio. La chavala ve a Jason e intenta esconderse, pero el plan no sale como esperaba. Cae la noche y Jenna y Clay están en Crystal Lake revisando las cabañas una a una. Por el poder de la casualidad, pena a Jason cargando un cadáver, y el asesino se da cuenta de que hay alguien por ahí porque encuentra la mochila de Clay. En fin, que se larga con el cuerpo y con la mochila. Los chavales se van corriendo, pero tropiezan con una cuerda que sirve para alertar a Jason, y este por suerte está ocupado llevando el cadáver. Resulta que la hermana de Clay está viva, la excusa para esto es que se parece a la madre de Jason. Whitney revisa la mochila y se da cuenta de que la están buscando, y vemos que sujeta los papeles de forma diferente al cambiar el plano. De repente, Jason está detrás de Clay y Jenna, cuando hace unos segundos estaba con Whitney. Chowey rompe una silla, y Trent le manda al cobertizo a buscar herramientas para arreglarla. No me llaman el genio de la madera porque me masturbe. ¿Enviar a un borracho a un lugar donde tu padre guarda sus vinos de reserva? ¿Qué podría pasar? Pues claro, aparte de beberse todo lo que ve, sujeta la botella con su mano derecha, pero al siguiente plano lo hace con la izquierda, y de nuevo con la derecha. Recordad chicos, emborracharse os hace cometer errores, como cuando llamasteis a vuestra ex. ¡Consejo random! Lawrence estaba intentando agitar la nutria, pero le interrumpe Jenna, que le cuenta que ha visto a un tío llevando un cadáver. Clay llama a la policía, que supuestamente enviará a alguien. Trent y Brie estaban... lustrando la manija, ¿eh? Y Chowey sigue en el cobertizo haciendo el idiota. De repente aparece Jason, que se carga el pellizca bombillas. Luego el calvo malvado corta la electricidad y deja a estos desgarramantas a oscuras. Lawrence agarra una sartén porque quiere convertirse en el nuevo Capitán América y encontrar a Chowey. ¿En qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. En fin, queda de un frigorífico y se encuentra el cuerpo de... ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa, canal random! ¡Pero deja el frigorífico abierto, que me congelo! Lawrence encuentra a Jason y tras forcejear con él consigue escapar, pero no logra llegar muy lejos, ya que el asesino le troncha con un hacha. Jason se cuela en la casa y se carga a Brie, luego llega un policía pero no sirve de nada. Trent tiene una pistola y se pone a disparar cada vez que oye algo, y descubre que Brie está muerta. Jason se ha llevado las llaves de la moto y del coche de policía, así que tienen que salir corriendo. Trent pierde la pistola en un charco y decide seguir huyendo, pero por poco lo atropellan. El conductor le hace una señal para que suba, pero Jason se carga al personaje más odiado de la película y el conductor se larga de allí. A todo esto, ¿qué hacía el abuelo este por la carretera en plena noche? Es un misterio. Muy misterioso. Y ojo a los focos reflejados en sus gafas. ¡Cutres, chapuceros! No sabemos por qué la parejita ha vuelto a Crystal Lake, cuando lo más lógico sería buscar ayuda, así que escuchan gritar a Whitney. La parejita la busca por un sistema de túneles que hay bajo el campamento. Y digo yo, ¿todo esto lo ha construido Jason? ¿Y cómo han oído gritar a Whitney desde tan lejos? Clay encuentra a su hermana y consigue romper la cadena liberándola. Llega Jason y comienza a perseguirlos, así que se carga a Jenna, que se quedará sin mojar con Clay. Los hermanos encuentran una salida... ¿Que comunica con un autobús escolar? En fin, que consiguen salir de allí. En lugar de seguir huyendo, se entretienen buscando armas, y claro, Jason los sorprende. Además, el calvo malvado intenta meter la cabeza de Clay en una trilladora. ¡Porque todos los calvos son malos! Whitney distrae a Jason haciéndose pasar por la madre, lo cual aprovechan para ponerle una cadena en el cuello y dejarlo colgado como si fuera un jamón. La cadena está enganchada a la trilladora y arrastra a Jason hacia ella. Whitney le clava el machete en la pechera, y se supone que el calvo malvado muere, aunque ya sabemos de sobra que no morirá. A la mañana siguiente, tiran su cuerpo al lago. ¿Pero por qué? ¿Qué le dirán a la policía? Es la única prueba que tienen de que Jason estaba vivo. Sí, créeme, el primer sorprendido soy yo. Da igual, porque Jason sale del agua y la película termina así. Estás de broma. Y ahí sigue esperando a que otro director haga más secuelas. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete, y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡No te pierdas! ¡Gracias!